¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Do you need some fucking tweezers to put that little thing away? That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Get the fuck out. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Let's go. Let's go. Energy Records. Lo que a ti te gusta. Let's go. 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 Produccion, ball music, mi flow a la especialista Baby eso que me das, hace que me leve y no puedo bajar Me gustaba la soledad, pero tu llegaste y algo empezó a cambiar Porque tu, haces que me leve y no puedo bajar Solo tu, tienes esa magia que a mi me controla Que me das, que no puedo bajar Solo tu, tienes esa magia que a mi me controla Baby eso que me das, hace que me leve y no puedo bajar Me gustaba la soledad, pero tu llegaste y algo empezó a cambiar Porque tu, haces que me leve y no puedo bajar Solo tu, tienes esa magia que a mi me controla Que me das, que me doy y no puedo bajar Solo tu, tienes esa magia que a mi me controla Solo tu, tienes esa magia que a mi me controla Solo tu, tienes esa magia que a mi me controla Solo tu, tienes esa magia que a mi me controla Solo tu, tienes esa magia que a mi me controla Solo tu, tienes esa magia que a mi me controla Solo tu, tienes esa magia que a mi me controla Solo tu, tienes ese magia que a mi me controla